En la información oficial del Deporte Independiente Medellín saludamos a Andrés Mosquera Marmolejo. Andrés, bienvenido y en primer lugar felicitarlo por ese logro de alcanzar 300 partidos como profesional y por ese bello reconocimiento que le hicieron sus compañeros el pasado en el Atanasio. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Un saludo especial para ti y para todas las personas que nos ven. Bueno, sí agradecido con Dios primeramente, con mi familia, también con mis compañeros, con la institución, con toda la hinchada por el apoyo que me han brindado hasta ahora, por todos esos momentos buenos, no tan buenos que hemos vivido, pero bueno, siempre han estado ahí apoyándome. Sabemos que no ha sido fácil, pero bueno, creyendo en Dios que vamos a salir adelante. Andrés, me imagino que ya dieron vuelta a la página y ya enfocados en lo que va a ser Independiente Santa Fe. Sí, claro, ya le hicimos el duelo al partido contra el Cali, queríamos pasar la ronda, queríamos seguir sumando, volver a repetir otras el título, no se dio, pero bueno, ya están. Ya pensar en Santa Fe, en la liga, que venimos colgados de puntos, necesitados de puntos, tenemos una linda oportunidad para revertir toda esta situación que estamos viviendo y creo que no está de más, sino solamente con trabajo sacar adelante. ¿Qué han podido analizar de Santa Fe? Un equipo que tampoco la está pasando bien y que viene a buscar sacar un buen resultado en esta plaza. Sí, Santa Fe hace poco acabó de cambiar de técnico, creo que por ahí también han cambiado sus ideas de juego, han mejorado, desde que se fue el profe Jaro Rivera, han venido consiguiendo partidos importantes, sumando puntos, entonces creo que por ahí uno ve que cambiaron su idea. Nosotros mentalizamos que tenemos una linda oportunidad, que no está más sino en nuestras manos, en nuestra mentalidad, en nuestra capacidad, que podemos sacar a Almellín adelante. Es un equipo que trabaja muy bien la táctica fija, lo han hablado, lo han observado, ¿qué han podido ver de este equipo cardenal? Sí, Santa Fe es un equipo que desde hace muchos años viene caracterizando por eso, por definir partidos jugados de pelota quieta, un equipo muy fuerte, en este momento también su elaboración de juego también la están haciendo muy bien, con delanteros de mucha movilidad que por ahí vienen marcando seguido, también se han hecho muy fuertes en defensa, entonces nosotros lo que mentalizarnos, mentalizarnos, estar tranquilos el día de mañana, saber que no es fácil, pero bueno, nosotros con nuestro trabajo, con nuestra capacidad, con nuestro talento, irlo a buscar. ¿Qué se ha hablado al interior para volver a retomar la confianza y ese equilibrio defensivo que venía caracterizando a este equipo? Tú lo acabas de decir, creo que en confianza, no podemos desconfiar el uno del otro, creo que este equipo está muy bien conformado, este equipo tiene un cuerpo técnico capaz, un cuerpo técnico de mucha experiencia, un cuerpo técnico con mucho liderazgo, con mucho recorrido, el equipo en todas las líneas está fuerte, pero tenemos que demostrarlo partido a partido, no podemos quedarnos solamente en lo que somos en el papel, sino en el juego, en los partidos, en cada momento que tengamos, demostrar por qué estamos acá. Andrés, y la última, esas buenas actuaciones y teniendo en cuenta que es uno de los puntos más altos del equipo, lo ilusiona para seguir en procesos de selección colombiana. Sí, claro, es el sueño de todo jugador colombiano, estar en la selección. Por ahí tuve la oportunidad de estar en el Morfociclo, bueno, con la ilusión de poder estar otra vez, pero bueno, siempre que todo vaya a la mano, si estamos bien en el Medellín, si nos va bien, creo que las cosas van a llegar. Andrés, muchas gracias, éxitos y ojalá mañana sean tres puntos para el Poderoso. Bueno, a ustedes muchas gracias.